¡Fueros! 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 Cubre tus ojos cuenta diez Listo o no Te encontraré otra vez Cubre tus ojos cuenta diez Listo o no Te encontraré otra vez Otra vez, otra vez, otra vez De ti me esconderé También te perseguiré Esconderte Y hacer buh Te encontré escondido También te asustaré En todas partes Estaré Es abajo Y arriba Tú también lo harás Cubre tus ojos cuenta diez Listo o no Te encontraré otra vez Cubre tus ojos cuenta diez Listo o no Te encontraré otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Sin mundicia Sin mundicia hay que saltar Si él lo dice No puedes parar Sin mundicia hay que apurar No pares de jugar Cubre tus ojos cuenta diez Cubre tus ojos cuenta diez Listo o no Te encontraré otra vez Cubre tus ojos cuenta diez Listo o no Te encontraré otra vez Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Lo haré otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Hola, soy Kimmy Hola, soy Kimmy Hola, soy Sean Hola, soy Carla Hola, soy Curtis Y juntos somos High Five ¡Ya! ¡Hurra!